bienvenidos nuevamente al canal de luis hot wheels juguetes y más y comenzamos aquí les tenemos este chevy 57 una chulada súper detallado bonitos faros bonito logotipo bonita defensa cromada esos rines y esas llantas deportivos interior blanco rojo muy atractivo muy bonito este carro chevy 57 de hot wheels que les parece muchísimo detalle en este vehículo bastante bonito en color rojo muy muy bien detallado vale la pena poderlo apreciar aquí en este canal de luis que les pareció vamos con el próximo igualmente otro chevy 57 pero este es convertible vean nada más que bonito vehículo mucho detalle en el interior rines y llantas de goma sus cuartitos sus faros muy bonito convertible amarillo canario muchísimo detalle chevrolet 57 convertible hot wheels muy interesante vehículo vean las calaveras vean el detalle su plaquita su logotipo súper bonito su volantito negro interior entre beige y franjas negras bonitos esos rines bonitas llantas con sus franjas blancas muy bien hot wheels el próximo igualmente es otro chevy no vamos a descartar vean nada más que bonito vamos a acomodarlo bien chula de chevy esos rines el cofre se levanta totalmente para que puedan ver el motor interior tinto con franjas blancas todo blanco entre negro amoratado muy bonito vean los escapes franjitas grises mucho detalle este vehículo chevy 57 vean la el interior esa plaquita ese logotipo las calaveras muy bonito vehículo chevy 57 de hot wheels el próximo igualmente es otro chevy no se puede descartar este en color café muy bonito chevy 57 exactamente ahí está muy bien que les parece todo blanco café mucho detalle las llantitas y son de plástico pero está muy bonito este vehículo su franja gris en los costados plaquita cuartitos sus calaveras defensa plateada muy bonito vehículo hot wheels el parabrisas verde muy bien detallado que les parece hot wheels chevy 57 mucho detalle el próximo igualmente es otro chevy 57 pero este es en azul acomodemos lo bien que no pasa nada que tal un azul muy bonito mucho detalle en los costados vean en los detallitos que tiene en los faros los cuartitos llantas de goma rines muy bonitos muy deportivo interior blanco con franjas azules muchísimo detalle vean nada más vean nada más esa plaquita esos esas calaveras muchísimo detalle hot wheels chevy 57 el próximo próximo viene siendo este es una versión más antigua de este chevy vean nada más vean nada más vean nada más que tal este en un azul espectro flame el todo blanco sus llantitas de plástico pero muy bonito mucho detalle en los costados franjas grises en la parte trasera tiene su portallantas no hay mucho detalle en las calaveras defensa de cromada base de metal muy bien estructurado interior negro su parabrisas claro obviamente que tal este chevy este chevy muy muy bonito este si no es 57 pero este si es un impala se lo puse para que lo vieran el próximo chevy 57 este si es luego luego se reconoce por los costados las llantas muy bonitas con su carita blanca faros muy bien detallados este es en color dorado un dorado medio pálido pero está muy bonito vean los interiores blancos parabrisas claros muy original muy muy bonito sus calaveritas no hay mucho detalle pero se ve muy bien base de metal chulada de chevy 57 hot wheels muy muy bonito que tal el próximo próximo igualmente otro chevy este chevy en color verde espectra flame espectra flame muy bonito que tal con sus flamitas en los costados vean nada mas esas flamas ese reflejo de las flamas rines y llantas de plástico base de metal muy bonito detallito en cuestión de la pintura parabrisas claro chevy 57 con el color verde espectra flame muy bonito vehículo vean nada mas el próximo igualmente otro chevy igual este en este color un color verde medio pálido pero muy bonito que tal chulada de casting chevy 57 sus flamitas en la parte trasera logotipo de hot wheels muy bonito no hay mucho detalle en las calaveras su defensa cromada motorcito cromado vean nada mas detallitos en los costados muy bien muy bien detallitos en los costados chevy 57 motorzazo que trae vean nada mas parte de enfrente su defensa cromada los faros no estan tallados pero muy bien el proximo viene siendo igual otro chevy este en color verde un poquito mas oscuro muy bonito sus franjitas amarillo anaranjado llantitas de plástico cromadita la defensa no hay detalles en los faros pero si hay mucho detalle en los costados su motor un motor muy muy potente vean nada mas logotipo de hot wheels en el costado muy bonito casting que tal acomodamos un poquito para que se vea mejor eso si alli esta chevy 57 el proximo proximo bien siendo igual otro chevy 57 con mucho mucho detalle numero 25 en los costados numero 25 en el toldo motor muy potente defensa cromada los faros no estan tallados pero el motor se ve muy bien los costados de arkansas numero 27 colores estrellitas muy bonito vehiculo chevy 57 vean nada mas que chula de carro el chevy 57 con el numero 25 color negro y varios colores blanco azul y rojo el proximo igualmente viene siendo otro chevy este con el logotipo de hot wheels vamos a acomodarlo bien ahi esta para que lo puedan valorar logotipo de hot wheels numero 1 azul con franjas blancas numero 7 perdon numero 7 en el en la cajuela el logotipo de hot wheels franjas blancas cajuela toldo numero 7 en los costados logotipo de hot wheels chevy 57 muy bonito motor muy potente base de metal y chulada y chulada el proximo igual aqui esta este en vez de azul ahora es en blanco numero 7 hot wheels franjas azules motor muy potente que dije base de metal pero no es base de plástico igualmente en el en el anterior era base de plástico corrección cientitas de plástico numero 7 a los costados el logotipo de hot wheels en la cajuela logotipo de hot wheels sus franjas azules color blanco chulada de chevy 57 de hot wheels y esto fue todo por hoy un saludo un abrazo continúen viendo los proximos videos que vienen hasta pronto